No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vueltas a un sueño donde me jurabas ser princesa y el resultado ser tan solo una promesa No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta y que has apurado a fondo mi paciencia Hoy sé que nunca has entregado nada a cambio Que he sido yo solo juguete entre tus manos Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira Viviendo de prisa, ya no doy más No me esperes, yo me quedo aquí No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Ya no me enloqueces cara de muñeca Estoy cansado de vivir de esta manera Viviendo tan deprisa la vida no se aprecia Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí He malgastado mis fuerzas, mira Viviendo de prisa, ya no doy más No me esperes, yo me quedo aquí Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira Viviendo de prisa, ya no doy más No me esperes, yo me quedo aquí Yo no entiendo de colores ni de raza A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde, vida mía Se me corta la respiración por ti Los vientos bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos, mira La verdad que tiene en mí, de tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pegada Mi persona favorita Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida De juguete con mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida De juguete en mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida Juega con mi corazón Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural Jugándome decías que leías mi mente y era verdad Aún guardo cada carta que me diste y aunque hay palabras que nunca dijiste El tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidar, no Aunque yo sé que es tarde para recordar Una noche rota, fue la última vez que te perdí Una vida loca, cuando sin querer me despedí Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí Se quedó en mi boca Una historia, una canción y un beso en Madrid Parecen solo días y va casi un año que te lloré Yo sé que estamos bien pero a veces te extraño Yo te lloré Yo te lloré con locura, aunque el tiempo todo locura Hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran Esto no fue una aventura, pero tuvo que terminar Aunque yo sé que es tarde para recordar Una noche rota, fue la última vez que te perdí Una vida loca, cuando sin querer me despedí Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí Se quedó en mi boca Una historia, una canción y un beso en Madrid No, sé que hubo un beso en Madrid Un beso en Madrid Una historia, una canción y un beso en Madrid No, un beso en Madrid Hoy que hagan en mí Una historia, una canción Y un beso en Madrid Y yo quiero devorarte, baby Si supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos Ahora que crujen las patas de la mecedora Y hay miedo en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerco Ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo Y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la calle Dónde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra de un bícel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos Buscando las obras Maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo Al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo Una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo del aire Vengo del aire Que te secaba a ti la piel, mi amor Soy de la calle Dónde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra de un bícel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no seas clave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no seas clave Yo soy tu alma, tú eres mi aire Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que nos separas, tener en tu estero Que nos separes, tener en tu estero Yo soy tu firing, tu suerte Que nos separas, 10 de suerte Que nos separes, tener en tu estero Que nos separas, tener en tu estero Yo soy tu f imagín, tu suerte ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí Lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro en el mundo Nuestro encuentro imaginar Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo Yo te besaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Volve pronto te esperamos Mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te besaré Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido Antes de jugar Dile que te besaré Dile que te cuide mucho Y prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginado Te besaré Como nadie en este mundo Te besaré Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Volve pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo Te besaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Volve pronto te esperamos Mi soledad y yo No, 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 no Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tu más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tu más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Ya llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo lo hace en coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, turbo nitro en la máquina Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos globales Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Más chica, 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 Eres como tú que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan, mi chica que tú eres mi chica Representa tu bandera, mi música es nueva era A mí me la amplí donde sea, machuca que estás que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Mágica, 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 mágica Dale lento el golpe avisa, vino con Ose Yulisa Vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anitta Mágica, 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 turbo nitro en la máquina Tamo en vivo, mami, ya tu sa, chivo de leva, mamá chuca Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tu ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Y hoy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el mollo era muy tarde Y hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Y es que me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Gracias! 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 Imaginando que contigo me casé Por siempre te amé Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Ellos no me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso Imaginando que contigo me casé Por siempre te amé Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie, no Hoy se bebe y pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow A los canarios, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de ma pony hasta bajo de dono, man Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote, bote, pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar, escuchando X DJ, Barbie, y Nicki, yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera, escuchando el remix de Daddy Yankee y Lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Oh Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Oh Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón con su maón Bailando mayor que yo, teléfono en modo de avión Y el DJ que no se clache no repite una canción Ella quiere que yo la roce Como te go pa' que te lo goce, baby Ya tú pasaste la página Y si le meto a ella que tú me sigues la máquina Con calma ella quiere pelear Calladita de ma pony hasta abajo de uno más Daqui, daqui, ya quiere rumbear Escuchando te boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ, Barbie, y Nicki, yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix de Daddy Yankee y Lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Oh Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Oh Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de ma pony hasta abajo de uno más Daqui, daqui, ya quiere rumbear Escuchando te boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ, Barbie, y Nicki, yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix de Daddy Yankee y Lunar Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Te malo de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Yo lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Te pido A gritos Que me te dan Tierra Nos unen Queda Que mi amor Por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero el que ama una vez Pero nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado Atiendo el desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento Que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte encontrado Lo consigo De cualquier manera O será Si tu pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor O mi cabrito Que le tenga Tierra Te amo Lo de si Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruino Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Nuestro camino Nuestro camino Yo lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero vivir en la soledad Mi amor Mi amor te pido Mi amor te pido A grito Quédate Tu pensamiento Tuyo llega Y no quiero vivir en la soledad Mi amor oigo a grito que le tenga Tierra Tengo valor de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruino Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino ¡Gracias! Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel ¡Francita 6! ¡Gracias! 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 Los míos están bien, estamos bien, no te preocupes, estamos bien, solo en los días tardes, ya, no hay nada para, estamos bien, estamos bien, de los míos están bien, estamos bien, el dinero me llueve. Me voy a bloquear cero, en la cuenta un par de ceros, y empezamos desde cero, y eso que soy un grosero, quien se joda soy sincero, y si mañana me interesa, estoy acostumbrado a ver, siempre en el cielo, ay, ay, en privado, siempre vuelo, en el cuello, tengo hielo, tengo hielo, tengo hielo, y no me vuelo, mucha puta y modelo, estamos bien, ya, solo en los días tardes, ya, no hay nada para, estamos bien, estamos bien, eh, todos los míos están bien, estamos bien, eh, no te preocupes, estamos bien, yeah, solo en los días tardes, ya, no hay nada para, estamos bien, estamos bien, eh, todos los míos están bien, estamos bien, eh. Tienes los juegos, las pistas de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar, un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con esos cuentos, mami, si desde mi miento se me estuve pa' ti, nunca me Me avisaron cual era el problema, mi puta derrotando por la mazarena. Ahora me tocó a cambiar el sistema, a andar con cantas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, no estoy confiando, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, si te quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye, no estoy confiando, pa' ti ya no hay. Você partiu mi corazón, mi corazón, pero mi amor no tiene problema, no, no. Ahora al passionar, ¿qué es lo que? Un pedazo sin para cada mena, solo un pedazo. Si yo no guardo nem dinero que te irá guardar. No tengo miedo de decir adiós, si te quiero repartir mi corazón. Uou, 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 uou. Ahora te digo goodbye, no estoy confiando, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, si te quiero repartir mi corazón. Uou, 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 uou. Ahora te digo goodbye, no topo ni ha tu pa' ti ya no hay. Un pedacito a cada nena, solo un pedacito, me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo arreglar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ahora te digo goodbye, me estoy confiando con ti ya no hay Séme sincero, te voy a dudar, no quiero que te quedes a dormir Me sobra la cara y no me conformo, con que la cama y me vaya con el viento Acaso crees que no tengo sentimiento, eres un hombre que no me arrepiento Pero solo te tengo por lo menos Te haces que yo me olvide de todo, si me abrazas, no me besas Siente que yo me paso de plano, eres tú que envía mi cabeza Dime y no quiera de mí, baby, baby Dime y no quiera de mí, baby, baby Dime y no quiera de mí, baby, baby Tengo que hacerte que esa ¿Cómo me lo haces con alguna de esas? Dime y quiera de mí, dime y quiera de tu lado Dime y no te quedo en ningún lado Ahora quieres ir y dejan a que te giralo conmigo Tu desayuno y te valorete Tú vas a dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a amanecer Tú vas a dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a amanecer Siempre que ver todo, si me besas, si me besas Siempre que yo me va a enterrar, oh, eres tú quien llega a mi cabeza Tome que te quiera también, bebé, bebé Tome que te quiera también, bebé, bebé Tengo mucho tiempo enciendo tu piel, necesito regresar ya Yo no sé que el mío que tú me dejes de mujer, que yo mi mundo no te sirva Nadie sabe lo que eres mejor, nadie se tiene que entregar Una marmita que haga de mí, que necesito quedarte más Tome tu calor, tome tu amor Tome tu calor, tome tu amor Siento sincero dejando el orgullo detrás Hoy quiero que te quede a dormir, me sobran las ganas y no me conformo Aunque lo hagamos y te vayas como el viento Acaso creo que no tengo sentimiento Eres un hombre, pero no me arrepiento Pero solo te digo por momento No haces que yo me pida de todo Y me besas, tú me besas Siempre que yo me va a enterrar, oh, eres tú quien llega a mi cabeza Tome que te quiera también, bebé, bebé Dime que tú quieres también, bebé, bebé Dime que tú me vas a enterrar, oh, eres tú quien llega a mi cabeza DJ Ale Bambi ya tu sabes Ella casi ni sale La atracción o el amor Tiene par de mitades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo son viga Que se olvide y quita su canción Y baila, baila, baila Vuelve música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Baila, baila, baila Vuelve música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así Le damos la timidez Me gusta demasiado Que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Y conmigo tú te pones Lo hace que no puedas olvidar Conmigo hace sentir Lo que no has sentido Con nadie más Oye, tú me tienes loco Cuando te veo en la calle Yo me desenfoco Si tú me dejas solito Yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Oye, tú me tienes loco Cuando te veo en la calle Yo me desenfoco Si tú me dejas solito Yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que Baila, baila, baila Pon la música Pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Baila, baila, baila Pon la música Pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe No, 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 si no sé, ya sabré quién soy Y nadie más cantando desde el corazón Otra canción, otra canción, oh, oh Sigue lo bailando que la música no pare Baila, 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 yo luna Baila, 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 huele música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte de quien se acabe Baila, 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 huele música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte Desde que se acabe, ella casi ni sale La traición o el amor, tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Cuanto abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé Que ya todo lo encontré, tu mano Final de todo Estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta, lento y contento Cala, caliente el sol Lento y contento Cala, caliente el sol Tienes días pa' bajar la sequía Podemos mal y unos trajes sangría Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú eres un cabullo Me gusta el lento y contento Tarán al viento Lento y contento Tarán al viento Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú eres un cabullo De Laila Alejandro, Lanzai, Pedro Capó Docky Noriega, Rayo, 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 Rayo Rayo, 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 Rayo Shadow Tower, Puerto Rico Wow, fuck's the burn, relax Yo me vengo y me pregunto, ¿por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro Tú lejos de nota, que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llevo inormal, eh Me miran raro Pero a nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Yo to' aquí soy caro Antes mami decía, está muy caro Esos tempos se acabaron Yo soy como Durán Yo la cojo y voy pa'l lado Como si fuera un disparo La arregla yo la rompo Y la reparo Yo sé que ese culo es caro Lo mismo veo amor Que me voy guaro O te vengo y me pregunto ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué carajo te importa a ti? No me voy hmm No quiero hablar con usted No tengo la sarta tanto en el barrio Por eso cuando dejo Las máquinas en el barrio Vêm y me preguntan ¿ae que habito caro? ¿Eh? No de que soy caro Tan lejos se nota De mi proved caro Oye De mientras me comparo Yo le llego y no el man Se mira raro No sé cuánto valgo No sé cuánto valgo ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente Yo solamente Ahora veo todo caro Con dinero, sin dinero Y todo es caro Y con nadie me comparo Yo le llevo y normal Me miras caro Pero no, yo le paro Yo sé cuánto barco Yo sé qué soy caro Yo solamente soy feliz Y todo es caro Yo solamente en elle Yo solamente tengo Yo solo Yo solamente Me paso todo el día pensando en ti Y que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como te acostumbré lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos Que lo que estamos haciendo es incorrecto Pero tú te hagan y estás madura Pasan los años que cuando es madura Y tú no te curas No te curas No te curas Pero tú te hagan y estás madura Pasan los años que cuando es madura Y tú no te curas Y tú no te curas Yo también te me pregunto Pa' que soy media maníra a ti Me te le veía como que sos una maquina El pelo radio Que aguanta cualquier diluvio Que hacía Esa no es tinta de tu farmacia Trabaja Porque ella te da cuenta en caja Y eso que tú tienes mami Huelas no fue caja Se rompilla unos días Pero ya es obvio Que desde que mismo se le derritió Todos los radios La vida de fuera Ella no me ve más grande Ella le gusta el rosé Es la mansión de fuera La chamaquita no quiere ahorita Ella me pide ahora Pero aunque señorita Esta chamaquita No se limite Ella se cree señora Y comience la desquita No te curas 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle